En la ruana localidad michoacana de Buenavista, Tomatlán, Guadalupe Mora, hermano del ex líder de autodefensas Hipólito Mora, asesinado, denunció penalmente haber sido víctima de un presunto atentado. Con uno, Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán, informa. Guadalupe Mora, hermano del ex líder autodefensa Hipólito Mora Chávez, asesinado en junio pasado, presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable del ataque perpetrado ayer en la plaza principal de la localidad de La Ruana, en Buenavista. En las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Morelia, Lupe Mora, como es conocido en el poblado, señaló que la agresión con un tron abastecido de explosivos fue llevado a cabo por el crimen organizado. El hermano del ex líder comunitario Hipólito Mora narró que ayer por la tarde un grupo de personas que no portaban armas lo convocaron a una actividad en la plaza principal donde llamaron a un reforzamiento de la seguridad en las entradas de la comunidad. Sin embargo, dijo no pertenecer a esa agrupación civil. Yo no fui el que convocó al pueblo, yo me delindo de ese movimiento. Yo me fui el sábado para allá, para La Ruana, y al día siguiente pasó eso. Pero como la mayoría eran del pueblo y los vi que no tenían armas, armas largas, me arrimé y ya les dije, los voy a acompañar, pero sin armas, es así como vienen. Yo no quiero armas porque yo ya estoy en contra de agarrar las armas para no generar más violencia. Luego de acudir a la plaza principal, Lupe Mora dirigió unas palabras a los asistentes. Fue en ese momento cuando detonó un dron explosivo que replegó al grupo que ahí se encontraba. Estaba yo ya hablando, hablando allí, escribí unas palabras cuando se dejó que hay un explosivo que aventaron con un dron. Y pues ya ahí a mí mi seguridad lo me agarraron, me llevaron a mi casa a protegerme y se desbarató todo ese movimiento. Para mí fue un movimiento fallido porque no se le estaba arrimando a la gente. Y luego cuando aventaron el dron, pues menos, menos se arrimaron. Guadalupe Mora reiteró que seguirá los pasos de su hermano Hipólito y emprenderá su lucha a través de la vía legal, para lo cual ya ha tenido acercamiento con partidos políticos que le han ofrecido participar en las próximas elecciones. Respecto a la recompensa que ofrece la Fiscalía General de Michoacán para dar con el paradero de los homicidas de Hipólito Mora, su hermano dijo reconocer a cinco de los 11 presuntos asesinos buscados. Con uno, Charbel Lucio. En la misma zona, también en La Ruana, Michoacán, elementos de la Guardia Civil y el Ejército capturaron a tres delincuentes. Les aseguraron armamento y equipo táctico como parte del despliegue permanente en tal localidad. Son presuntos extorsionadores de productores de limón y de otros sectores económicos. Al parecer, los detenidos, tres, estaban bajo las órdenes de un sujeto apodado La Sirena, ligado a los Viagras, principales generadores de violencia en aquella región de la Tierra Caliente. Y en Tepalcatepec, Michoacán, tres cortadores de limón fueron secuestrados y asesinados por un grupo armado al atacar varias rancherías. La primera agresión se registró en la cabecera municipal cuando irrumpió un grupo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Al lugar acudieron la policía municipal y elementos del Ejército. Los otros ataques fueron en la localidad de Las Juntas y en el poblado de Colomitos. Al parecer, los ataques podrían ser distractores para las fuerzas de seguridad desplegadas ayer en Buenavista para enfrentar un supuesto llamado de civiles a un levantamiento armado.